Axel Kicillof respaldó la gestión de Sergio Massa, laburando bien en un contexto muy difícil. En medio de las distintas internas que hay en el Frente de Todos, FDT, de cara a las elecciones 2023. El gobernador bonaerense Axel Kicillof elogió al ministro de Economía, Sergio Massa. Si bien el mandatario provincial se desmarcó en algunas cuestiones, no dejó de respaldarlo en su gestión. Creo que está laburando bien en un contexto muy difícil, internacional, nacional. Por eso digo, uno pensaba que terminaba la pandemia y venía la paz. En lugar de la paz vino la guerra. Afirmó Kicillof en una entrevista concedida a la nación. Y allí, lanzó una salvedad, no haría todo igual que Massa, pero no soy yo el ministro de Economía. Con Sergio y con muchos miembros del equipo de él hablamos a menudo. En un frente es lógico y razonable que se escuchen las voces del frente. Yo fui ministro de Economía y está bien que me pregunten. Pero no quiere decir que tenga que dar el ok para que se tome una medida, agregó. Axel Kicillof también opinó de la recompra de deuda que operó el gobierno en las últimas horas y sostuvo que denota la situación en la que estamos y que hay que tener un manejo de pasivos muy preciso y permanente. En esta línea, analizó, el macrismo nos dejó una deuda impagable. Sobre esa deuda se llevaron adelante dos acciones grandes, una fue la reestructuración de la deuda con privados y una segunda fue una negociación con el FMI. En los dos casos eran impagables. El ex ministro de Economía de la gestión de Cristina Kirchner también le dio el visto bueno a la gestión de masa en cuanto al proceso inflacionario. Señaló en ese sentido que el actual ministro recibió una enorme aceleración inflacionaria de 7,5% y lo que viene pasando es que va acomodando esos números, que todavía son muy altos, como él mismo dijo, pero que van mejorando. Hay una batería de políticas. Escuché a varios, por no decir a casi todos, los referentes económicos de la oposición. Decir que íbamos a una hiper este año que pasó. Y la verdad es que ninguna consultora hablaba de una inflación de menos del 100%, resaltó. Sin embargo, aunque admitió que la inflación heredada del gobierno de Mauricio Macri y la pandemia influyen en el crecimiento de los precios, marcó que esa coyuntura no justifica ni explica totalmente los guarismos actuales.